Buenos días, mi nombre es Jessica Correa, represento al Fondo Municipal y al Gabinete Económico de la Alcaldía. Hoy en día nos encontramos aquí en las instalaciones del Museo Ayacucho para enmarcarnos en unas alianzas interinstitucionales con algunos institutos y ministerios para poder plantear lo que vendría siendo el plan estratégico económico que va a desarrollar la Alcaldía. En este año y hasta el 2019 es un planteamiento que nosotros estamos llevando para poder generar lo que vendría siendo los recursos y las alianzas entre lo que vendría siendo la empresa pública y privada para hablar de un desarrollo en algunas áreas específicas, estratégicas, como hoy es el área industrial, el área de la pequeña y mediana industria. Y bueno, esperamos entonces tener una buena receptividad con las alianzas que se vayan a hacer interinstitucionales y poder así el desarrollo socioproductivo, socioeconómico del municipio. Bueno, tenemos dos oleadas. En la primera oleada de hoy en la mañana se van a presentar instituciones como Inapimi, Fondemi, Banco Agrícola, instituciones como Sunacop, Taquilla Única, Ministerio de las Comunas, Ministerio de Tierra, las instituciones de Zafonar.